No quiero que espies a nadie esta noche. Bueno, está bien, es como tú quieras, Marge. Voy a salir un momento. Voy a salir a la calle un momento a espiar a Leny y a Carlos. ¡Out! ¡Hola, Internet! Bienvenidos a un episodio más de Push al Start. Como siempre, yo soy Susy, él es Search, y hoy les tenemos un episodio muy, muy extraño. Porque nos convertimos en espías de vecinos. No es algo que deberíamos decir en Internet, y si el FBI nos está viendo, es broma. Porque hoy vamos a hablar de un juego que se llama Do Not Feed the Monkeys. No le des de comer a los monitos. No le des de comer a los monitos, No Don't Feed the Little Monkeys. Y es un juego muy, muy extraño. Es un juego muy difícil de explicar. La idea general es que formas parte de una organización secreta que espía a la gente. Y tu única directiva es, no puedes interactuar con la gente, pero necesitas darle a la organización dinero para permanecer adentro de la organización. Entonces, de pronto, sí interactúas con la gente a escondidas, puedes chantajearlos. Y tú, la idea es que tienes que ir haciéndote de más dinero para permanecer en la organización, pero necesitas comer, necesitas descansar. Claro. Puedes de pronto hacer chambitas, pero no pagan muy bien. Y lo que acaba sucediendo es que te acabas metiendo en la vida, bueno, te acabas manipulando un poco la vida de las personas a las que espías a escondidas. Es muy divertido. Es muy divertido y es un juego muy extraño. Es un simulador de bollurismo. Ándale, exactamente. Creo que la manera de definirlo es como un simulador, porque tienes que mantenerte vivo, comiendo, durmiendo, un poquito cuerdo también, a la vez que consigues el dinero para mantenerte dentro de esta organización y seguir comprando cámaras. Las cámaras que compras son como cámaras de seguridad, como si alguien hubiera intervenido las cámaras de seguridad y te vende a ti las imágenes. Entonces recibes las imágenes y ves la vida de las personas. Al ver la vida de las personas también las escuchas. Son cámaras con micrófono, todas las que tienes. Las escuchas y si sacas como datos importantes, direcciones, números de teléfono, les puedes marcar y pedirles dinero. Les puedes decir, yo sé tus secretos. Sé lo que haces cuando nadie te ve. Dame dinero. Y hay maneras, o sea, este juego, los chismes son muy buenos. El gancho principal es que los chismes son muy buenos y te ponen a ti la tarea de averiguarlos. ¿Qué es lo que estás sucediendo con esta persona? Y ¿cómo puedes tú aprovechar la situación a tu favor? Y todo el juego, la verdad, todo el juego es los sims. Si los sims fueran súper creepys. Sí. Si los sims estuvieran súper enfermos. Mis sims son muy enfermos y creepys. Pero sí, entiendo que no todos así. Ninguno había sido así. Sí, este juego salió para PC y después salió para Nintendo Switch. De hecho, salió hace relativamente poco para Switch. Y yo lo compré en PC. Me desesperé muchísimo de que no salía y no salía. Lo compré en PC. Lo empecé a jugar. Y como a la hora, dije, no, este juego se ve que tiene mucho potencial. Necesito jugarlo con alguien. Necesito que alguien vea esto. Que nos riamos juntos. Si no, voy a estar aquí riéndome sola. Y va a estar padre. Pero nada como la experiencia de poder compartirlo con alguien más. Entonces le dije, Sergio, deja de jugar lo que estés jugando. Y vamos a jugar mi juego de no le des de comer a los monitos. Pero además, me lo describió como yo se lo describo. Y yo sentí como, ok. Y dice, oye, es un juego de que hay vecinos y los espías. Y yo dije, ok. Pero alguno se quita la blusa. Ninguno se quita la blusa. Uno se quita la blusa, pero tú no lo ves. Qué desperdicio. Me acordaría quizá de otra manera. Es un juego muy, muy cortito. Y cuando me dijo eso, es un juego de que se ve a los vecinos. Y yo dije, ok, pues te acompaño a jugarlo. Va. Pero no, está muy, muy, muy divertido. Es muy divertido. Lo que lo hace divertido es el humor. ¿Te gustó el humor? Claro. Todo el gancho es que todas las historias son súper ridículas. Pero algunas son muy, muy oscuras. Esto es como en el diagrama de Ben entre humor súper bobo y humor súper oscuro. En el justo, en la intersección del diagrama de Ben. Este juego está en medio. Está Do Not Fit The Monkeys. Porque es humor muy estúpido, pero pasan cosas rudas. Ah, claro. Sí, de hecho, es verdad. Hay cosas muy crudas. Hay gente que la está pasando mal. Y tú por acá comiendo palomitas. Hice que volviera a ir en el alcalde. Y luego, en algunos casos te conviene. Exacto, estaba pensando justo en ese. En algunos casos te conviene que las personas se la pasen peor. No voy a spoilear porque hay unos que meta el final, el desenlace del chisme es buenísimo. No quiero, sé, creo que sabes en cuál estoy pensando. En muchos, estoy pensando en muchos. La verdad es que, perdón por interrumpir, pero hay muchas historias. Hay muchas cámaras con personas diferentes del otro lado. Y la verdad es que un solo ron no te alcanza para ver todas. Pero con dos sí te lo acabas. Tampoco es tan largo. Con dos sí te lo acabas muy largo. Y, por ejemplo, hay una historia en particular en la que te enteraste que hay un matrimonio y la mujer le está poniendo el cuerno a su esposo con alguien. Es muy interesante. Y te dejan en suspenso quién es ese alguien. Y cuando ves quién es ese alguien. Es muy bueno. Es divertidísimo. Y muchas historias se desarrollan de una manera muy absurda, muy hilarante y a veces muy, muy negra. Y a veces tienes que hacer cosas muy oscuras. Y como dices, si estás viendo, otra vez bebes. Y es rudo. Sí, sí es rudo. La verdad es que sí es un poquito cruel. Pero también está bien llevado. Sí. Ay, también hay asesinatos y todo. No, sí, sí es más rudo de lo que recordaba, ¿eh? Pero, no sé, creo que está bien llevado. Está de una manera, ahora sí voy a decir el ejemplo, un poco como Salt Park. Pasan cosas fuertes, pero a la vez hay humor, hay un poco de risas. Entonces, vaya, es un juego que hay que probar. Es uno de esos indies que no hay que perderse. Es un simulador de bullierismo. ¡Buenísimo! Se dice bullierismo. Bullierismo, bullierismo. De bullierismo, bullierismo. Si tú sabes cómo se dice, haz de cuenta que dijimos esa palabra. Es un juego corto, dura, me parece que unas cinco horas, creo recordar. Lo maratoneamos en un solo día. No hicimos nada más un run, sí hicimos un par de runs porque está muy interesante. Y tiene varios finales, tres, o sea, tienen tres finales. Y la verdad es que no son muy buenos. A mí no me gustaron mucho, no valen como toda la historia. Creo que aquí la carnita viene en todo el juego, todo el gameplay, todo el chisme de las personas que te encuentras detrás de la cámara. Y el final es lo de menos. Me hubiera gustado que fuera un mejor final, pero es lo que hay. De hecho, buscamos cómo sacar otros finales y tratamos ya como con una guía ir haciendo las cosas. Y así fue mucho menos disfrutable. Porque gran parte de lo bueno del juego es que estás viendo la situación y le puedes decir, oye, ¿y puedes mandarle por Amazon tal cosa a esta persona? Y a ver qué pasa. A ver, sí, por eso lo mandé. Y pasa algo. Y dices, ok, ¿qué pasa si le marcas a fulano y le dices que eres su hijo o lo que sea? Y como ir rascando, y la verdad es que es un juego que a pesar de ser un juego como lo están viendo, como de pixeles, como de muy bajo presupuesto, sí es más o menos abierto. O sea, hay más de una manera de ir resolviendo cada una de las cámaras que vas comprando. Y te da bastantes opciones de, ok, ¿qué sucede con esta persona? Tú la estás viendo, ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que cada uno de estos tiene como muchas maneras de resolverse. Y lo que sucede en sus casos es muy divertido. Y sí te pones en una mentalidad muy cañona. Porque sí, de pronto sí piensas, ok, puedo arruinarle la vida a este güey y me va a convenir. O puedo ayudarlo, pero no salgo tan bien parado. Y sí te da como, si no quieres, me está pasando mucho trabajo no espoilearles. Porque todo el meollo es que los chismes son muy buenos. Sí, es muy bueno. Pero en efecto los finales son muy aburridones. Y la segunda playthrough, si es que haces una segunda playthrough, como ya sabes gran parte de los chismes, muchas de las cámaras ya nada más vas a ver qué podría haber sido distinto. Y eso es divertido. Pero lo más divertido es, no sé con quién está poniendo el cuerno y necesito saberlo. Y el momento en el que te das cuenta es, este juego es maravilloso. Es un juego maravilloso. En Metacritic tiene una calificación de 7-7. Creo que yo estoy de acuerdo. Es un 7-7, es un juego corto. Me hubiera gustado, o incluso me gustaría que hicieran DLCs. Que sacaran un poquito más de cámaras. Aquí hay más jaulas, digo cámaras. Sí, más jaulas. Sí, sí me gustaría que hicieran más, porque si es corto, si haces dos runs, por lo menos la mitad de las cámaras son algo que ya viste, algo que ya te la sabes. Entonces sí es cortito, los finales son como muy... Entonces 7-7 me parece una buena calificación. 7-7 me parece bien, porque no hay muchas jaulas justamente, no es... Lo juegas una vez y cada vez que lo juegues vas a ver lo mismo varias veces. Pero por esa primera vez que lo juegas, si no ves ninguna guía, es muy divertido. Porque luego se te van cosas y luego, ¿qué pude haber hecho? Y quizá entonces lo puedes volver a jugar. Pero de otra manera, tu primer juego son tus chismes y lo que sucede es lo que canónicamente sucedió con esos vecinos. 7-7 me parece un... Es una buena calificación. Representa lo que es el juego y además es muy barato. Entonces de verdad... Es muy barato. Vale la pena que le den la oportunidad. Chéquenos si lo ponen de oferta en Switch sobre todo, o si usas PC y en Steam lo tienes y te quieres reír un rato. Te recomiendo mucho jugarlo con alguien y entre los dos ir pensando, ok, ¿cómo podemos mover esta situación? Es divertido, eso es todo lo divertido. Pero bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ustedes díganos si les llamó la atención el juego. Si les gustaría ver más videos con juegos muy bobos así, porque jugamos muchos de esos. Y bueno, si quieren ver más videos, seguid hablando de juegos con nosotros. Hagan click en alguna de estas dos. Tienen cosas distintas que seguramente les va a gustar. Aquí donde está es la mano de Susy, seguramente se pueden suscribir. Y muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!